Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República En ese sentido, sí, siempre, aún con altibajo, no es el caso este, ¿no? Pero estaba pensando en el pasado, pero definitivamente hay mucho por hacer, mucho por reconstruir. El pueblo está ávido de necesidades y de la... De ver un cambio, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Desde que fuiste? Bueno, hemos estado creando, luego de aquella reunión tan importante que tuvimos, a finales del 2022, el presidente, digamos que puso todo a disposición como para que vayamos desarrollando a la institución. Recordemos, aquellos que no lo saben, que se promulgó la ley, se sancionó la ley del Sistema Nacional de la Integración y en dicha ley se crea la Dirección de Integración. El presidente me nombra como presidente, el presidente de la Nación, Nayib Bukele, me nombra como presidente de honor de dicha institución. Y desde ese momento me da carta blanca y otorgándole un lugar muy, pero muy importante a la institución, en lo que va, en lo que viene, en los próximos años le ha dado un lugar, un rol preponderante a todo este tema del desarrollo. Ha elegido un camino mucho más largo, un camino mucho más difícil, pero un camino verdaderamente de desarrollo y no un camino que vaya tapando agujeritos y como se vienen haciendo desde hace tantas, tantas décadas, o como se hizo durante tantas décadas, en este país y en tantos otros países. Así que vamos dándole forma a la dirección. Es una dirección que necesita de un muy, muy buen material humano. Lo vamos logrando, vamos llevando a cabo una cantidad de proyectos para probando, yo los voy llevando un poco de manera adelantada y corriendo con el tiempo para saber de qué material está hecha la dirección y estoy muy, muy feliz con toda la gente que allí trabaja y que se ha ido incorporando con un compromiso, con una actitud y aptitud muy buena. Así que eso me tiene muy contento, más la suma de las instituciones públicas que se van sumando y privadas, ¿no? Que ahora tienes, digamos, a la mano. Bueno, el presidente ha dado ese... ¿Cuál es tu materia prima? La materia prima es la gente en las comunidades, pero... Los problemas de las comunidades a los cuales tienes que llegar. Eso es lo más. Mire, si al cabo del tiempo nosotros logramos que la gente realmente participe y se movilice en búsqueda del desarrollo, habremos hecho... Habremos dado un paso fantástico para el país, para las comunidades y para cada uno de los salvadoreños que ha querido o que quiere involucrarse. Ese cambio de chip es absolutamente fundamental. La participación y la movilización en busca del desarrollo, salir de... Hoy es un día... Hoy estamos viviendo una etapa maravillosa en el sentido de seguridad, donde la gente puede transitar libremente, donde la gente se entretiene, donde la gente juega, donde la gente puede ir de un lado al otro, ser visitado y visitar. Y este estado de cosas maravillosos ensambla perfectamente con... El objetivo de tu dirección, de tu trabajo. Y ensambla sobre todo con el nuevo modelo de desarrollo que... Porque tú tienes que quedarte ahí, en esas zonas que han sido recuperadas. Claro, nosotros estamos trabajando en las zonas que fueron absolutamente olvidadas y en donde apenas se hizo la política pública de la foto, estática, donde la gente no podía salir, no recibía a nadie, alguna que otra institución aparecía, pero eso impedía absolutamente el desarrollo, nunca se proponían otras alternativas. Bueno, este presidente decidió realmente apostar por un cambio complejo, importante y profundo y de desarrollo real del pueblo salvadoreño. Y entonces, como le digo, este ensamble de un estado de seguridad combinado con un nuevo modelo de desarrollo, donde la gente ya puede salir de sus comunidades y va en busca de otros ámbitos, de otras comunidades, va conociendo, va respetando, se va familiarizando, se va educando, va empezando a participar y a conocer y a romper los embudos junto a las otras instituciones que también se van sumando. Los proyectos que nosotros tenemos, estamos entre todos creando caminos y ahora es momento en donde la gente debe dejar sus huellas. Bueno, INSAFOR por ley pasó a llamarse INCAF, se adaptó, ahora está a cargo de Paula Machuca, una profesional muy talentosa. Nos hemos reunido en distintas ocasiones y vamos a hacer bastantes cosas juntas en los cursos de capacitación, no solo de los jóvenes, sino de los vecinos en general, de los abuelos de la población en general. Todo aquel que quiera estudiar lo va a poder hacer, pero también es necesario recalcar en esto, Ernesto, que uno, el Estado, por más deseos y por más construcciones, a partir de sus instituciones públicas y de las privadas que se van sumando, no puede entrar a la casa y obligar a alguien a que tome un curso o a que haga determinada acción en búsqueda de su desarrollo. Son las mismas personas las que tienen que también participar y ir en búsqueda de ese desarrollo donde el Estado lo está construyendo, donde el Estado está rompiendo esos embudos y construyendo esos puentes integradores donde antes no había naturalización de las relaciones. Antes, el vecino, sea joven, vecino de edad adulta o adulto mayor, no tenía acceso a conocer otras comunidades, no tenía acceso a conocer otras, una relación naturalizada con el estudio, con la capacitación, con la salud mental, con la salud física, con lo jurídico, con el arte, el entretenimiento, con el deporte, etcétera, etcétera, con lo laboral, con lo económico. Entonces, hoy lo que se crean, es lo que nosotros intentamos permanentemente, es utilizar todos los recursos que existen en un país que son maravillosos y que esto lo venimos diciendo hace muchísimos años, y hoy a disposición y más alineados, entendiendo de qué se trata esta integración, aparece el Ministerio de Salud, que hace un trabajo maravilloso a cargo del Ministro Alavi, aparece el Ministro de Gobernación, también haciendo un trabajo excepcional, la gente de las universidades, que ya son muchas las que se van alineando. ¿Tienen recursos para trabajar? Claro. ¿La plata de Insafor siempre va o va a un fondo común? No, el dinero de Insafor se repartió y a nosotros nos quedan 20 millones para realizar los distintos proyectos, los 8 proyectos que llevamos adelante, más 3 millones de dólares para terminar de pagar a la gente de Injuve, que alguna de ellas se va a quedar con nosotros. Pero ese ya es un presupuesto dedicado a cerrar la institución de Injuve que nosotros absorbimos. Nosotros digamos, ¿y dónde está el Estado? Y uno podía entender la poca participación. Para nosotros, Ernesto, fue fundamental crear una narrativa en función de lo que uno veía. Fue muy importante profundizar toda la parte teórica porque eso le fue dando sustento de cómo construir. Después tuvimos la suerte de que un presidente tuviera la voluntad política de llevar esto adelante, porque tratar la temática de la pobreza, en donde un país ha quedado olvidado por décadas y décadas y ha muerto mucha, pero mucha gente, no sólo por la violencia, sino también sin poder disfrutar un poco de la vida. Entonces, por suerte, entre la voluntad política del presidente Bukele, entre las instituciones que poco a poco se van sumando a realizar y van entendiendo, van comprendiendo de qué se trata esta integración y de cómo se hace, y para qué se hace, y contra qué se hace, y con quiénes se hace. Y, sobre todo, la participación y la comprensión de la gente que debe participar, movilizarse, ir en búsqueda de ese desarrollo y no quedarse siempre en la desesperanza esperando que alguien lo haga y que, desgraciadamente, esa esperanza nunca es completada. Ahora, se juntaron estas maneras de pensar, de entender, de hacer, de construir, que resultaron absolutamente, digamos, que empatizan absolutamente y se complementan a la maravilla. Y, gracias a eso, bueno, uno va descubriendo esos recursos maravillosos que siempre hablamos desde hace muchísimos años que tiene el país y que nunca se habían utilizado. Para eso se utilizan los recursos maravillosos, para construir y naturalizar esas relaciones y procesos integradores que antes no existían. Antes no existía, Ernesto, la relación entre las escuelas y las universidades. Si usted no tiene una relación entre ambas y los chicos no pueden acceder, no se imaginan, no empuja a la escuela, no empuja a la familia, no empujan ellos mismos y no hay una universidad que está deseosa y que tiene en su mirada y en su búsqueda y en su filosofía la posibilidad de albergar a tantos miles y miles de jóvenes que viven en las comunidades y que no tuvieron a familias profesionales, sin eso era imposible encontrar el desarrollo. Y lo mismo con las escuelas técnicas. Entonces hoy ya hay una relación, empieza a haber una relación naturalizada con las escuelas técnicas, con las universidades, firmamos ya la semana pasada con la Universidad Pedagógica 300 becas, firmamos la semana pasada con Univo, Universidad de Oriente, 300 becas, mañana firmamos con la UMA también 300 becas y posteriormente a la tarde con la Politécnica. Hoy saliendo de acá me reúno con otra universidad, pasado con otra universidad también y muchas escuelas técnicas que me voy a encontrar en los próximos días y semanas. O sea que ya estamos hablando de miles y miles y miles de oportunidades solo en un aspecto y esto va para todos los aspectos que hay en la vida, proyectos que tienen que ver con el arte, con el entretenimiento, una relación y gracias al Ministerio de Cultura que nos hemos reunido la semana pasada, el jueves o el viernes de la semana pasada y que fue un encuentro realmente estupendo donde ponen todo a disposición con la mejor buena voluntad para que la gente pueda acceder al teatro, a los museos, a los parques, con la gente del Ministerio de Turismo, con lo mismo. Entonces todas esas relaciones, nosotros llevamos 10.000 personas, Ernesto, el año pasado, con la gente para que se familiarice, para que naturalice una relación y para que el salvadoreño pueda florecer. Creció hacia adentro y hoy es momento de que el pueblo salvadoreño florezca. Y ahora, entendería yo, creería... Usted sabe que tenemos 20 años de construcción, claro, ahora con un Estado las posibilidades son infinitas. Y para mostrar dos, una muestra, el fin de semana anterior, en la campanera, se dieron 990 atenciones, mil atenciones, solamente en dermatología y en oftalmología y optometría. Y acompañó mucho la gente de Conamipe, muy bien, la gente de la Procuraduría General, excelente, la gente de Conapina, extraordinaria. Y llegaron, fíjese este detalle, Ernesto, eso ya de por sí es un hecho histórico. Reunir en la campanera, se lo digo por experiencia, por 20 años, jamás había visto ni... Cuando era un logro en la campanera, podíamos hablar de reunir la gente, no se animaba. Si reuníamos 100, era un festival. Ahora fueron 10 veces más, mil personas, de las cuales el 40% llegaba de otros lugares, de alrededores, de Las Margaritas, de Bosque del Río, de Montes 4, etcétera, etcétera, de San Antonio. Esto es un hecho histórico en el país. Y al día siguiente, Minsal dio dos servicios también de... Y un agradecimiento a toda la gente del Ministerio de Salud, a Fosalud, etcétera. Dio odontología y medicina general y se realizaron 1.274 atenciones, también con otras organizaciones como las que mencioné recientemente. Esto, donde el 40 o 45% de la gente también provenía de otros sectores. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que demuestra que la gente está ávida de participar, que va en busca de su desarrollo, que vamos a ir creando esos puentes integradores como aquellos que creamos tenuemente entre las escuelas y las universidades cuando hacía años podían ingresar ya de asientos. O sea, hoy estamos viviendo otra etapa, hoy estamos viviendo un momento histórico, hoy la gente va a participar o está participando de estos procesos, de las ferias íntegras, donde se realizan entre 10 a 15 atenciones con servicios que jamás había tenido acceso la población, servicios legales, servicios de refuerzos escolares, trabajadores sociales, jurídicos, servicios de medicina, de salud mental. Yo justamente ahora más tarde, a las 10 de la mañana, me voy a reunir con alguien que es una eminencia, digamos, en la temática de salud mental para ver si podemos desarrollar una especie de proyecto estratégico porque la salud mental de la población salvadoreña está muy deteriorada porque han vivido bajo la violencia, en un estado carcelario en esas comunidades y queremos tratar de revitalizar todo eso, entre otras cosas. Es que no se ha hecho... Este es un tema... Pero eso es lo que te decía. Mira, esta fila... ¿Se puede? ¿Es un suelo fértil para un mejor país? Es el mejor momento de hace muchísimas décadas. El país hoy ha sufrido muchísimo. Hoy se corrió todo ese velo de la violencia. Hoy la seguridad es el común denominador en todos lados, pero hay una población deteriorada, una población ávida que necesita transformarse y ser parte activa de este nuevo país y ser parte activa de su familia y cambiar y poder desarrollarse. Hoy vemos que ese deterioro en todos los aspectos, que no podían recurrir a un psicólogo, que no tenían una buena asistencia en salud, que no tenían posibilidades de capacitarse, de ir a la universidad, de escuelas técnicas, de lo laboral formal, de conectarse con el arte, de florecimiento. Hoy es el momento. Pero encontramos situaciones graves. Yo lo viví durante 20 años. Yo esto más o menos lo sabía. El joven, el abuelo que vivió, el vecino, que vivió en estas condiciones hacia adentro porque no podía contar, no podía contar ni los buenos ni los malos momentos porque se convertía en un blanco para la violencia. Hoy necesita de ese acompañamiento en todos los sentidos, emocional, intelectual, laboral, físico, etcétera, etcétera, económico, para poder salir adelante, para poder florecer y encontrar su potencial como ser humano. Así que, pero para eso necesitamos apelar a todos los recursos maravillosos que tiene un país, incluyendo la actividad privada, como lo están haciendo las universidades poco a poco, las escuelas técnicas. También necesitamos las empresas muchísimo que participen en todo esto. Pero y también las iglesias. Las iglesias, necesitamos mucho. Saludos, que nos está viendo, y te envía saludos el pastor Toby Jr. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente. Un saludo especial para el amigo. Igualmente. También concurren mucho a ese tipo de trabajo, ¿no? Muchísimo, muchísimo y estamos... ...de incorporar a la población bajo un esquema de confianza ahora en este nuevo tiempo que vive el país. Mire... Sobre todo para la superación de esos problemas que hablamos. ¿Me piden una pausa y seguimos hablando, te parece? Cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Aprovechando, Ernesto, el comentario que usted y el saludo del padre Toby Jr., el pastor Toby Jr., quisiera aprovechar para invitar a todas las iglesias. Nosotros necesitamos mucho. Sí, hoy ningún recurso, ninguna institución, nadie debería quedar, nadie está exento de ser parte de este desarrollo porque, mire, aquellos... Nadie debe estar excluido de esta tarea que es de todos. Es de todos. Es una construcción tan valiosa que cada uno participe, aun cuando alguno piense que está bien, ser parte de la construcción del pueblo y de una sociedad mejor enriquece muchísimo. Es maravilloso poder darse cuenta de lo que uno puede construir con los jóvenes, con los vecinos, con las comunidades, con los abuelos. Lo forma, le permite a uno mejorar que esté en la posición social, cultural que se encuentre. Es enriquecedor y uno seguro que aprende muchas cosas también. No es solo de ir y enseñar o dar una mano. Es parte de la vida de ser salvadoreño y de ser humano. Así que quisiéramos mucho tener ese. Es una invitación permanente a todos porque va muchísimo más allá de una dirección. Ninguna dirección puede... Es más, yo le digo sinceramente, yo siento que el presidente de la Nación a mí me ha facilitado y me ha apoyado con todo y la gente de los ministerios y de las secretarías nos ha apoyado tanto que digo que si algo sale mal o las cosas que por ahí salgan mal son responsabilidad mía porque siento todo el apoyo permanentemente pero también necesitamos ese acompañamiento. Tienes que rodearte de buen equipo. Exacto, exactamente. Y de buenos actores y actores importantes, como tú decías, universidades, sector privado, la iglesia misma, ¿no? Absolutamente. Porque juega un rol y ha venido jugando un rol bien importante en esto. Seguramente, seguramente, sin dudas. Y también es importante entender que no toda la gente está preparada para salir adelante o para querer involucrarse en un primer momento. No importa, lo vamos a esperar. O sea, puede... No es que el tren pasa solamente una vez. A lo mejor la gente no está preparada en su momento, hay mucha gente que está desconfiada y otra que dice, bueno, voy a esperar a ver si los resultados que tienen otros son buenos, si la gente empieza a ser más feliz, etc. No importa, lo vamos a esperar. Le tenemos paciencia, lo esperamos siempre. Es importante que vaya cambiando ese chip para aquella gente que creció en la desesperanza permanentemente. Es normal que sean reacios, pero sabemos, lo vemos, lo vivimos cada día y cada instante, que hay una necesidad y una voluntad de participar y eso es maravilloso. Ese es el gran logro que nosotros tenemos que anhelar. Generar todas las condiciones para que los salvadoreños puedan transitar y desarrollarse y que la gente participe y se movilice en búsqueda de ese desarrollo. Eso, si vamos consiguiendo eso como instituciones públicas, es algo extraordinario y estaremos a la vanguardia de la mayoría de los países en Latinoamérica. Aquí me preguntan qué función juegan los cubos en las zonas para el trabajo que tú proyectas hacer. Los cubos vienen cumpliendo un trabajo muy importante, ¿no es cierto? Los cubos son, primero tienen un, ocupan un espacio en lugares específicos, en lugares que han estado muy marginados, en lugares muy dolidos. Es una simbología importante para decir el Estado. Exactamente, donde uno puede apoyarse como espacio. Miren, nosotros seguramente vamos a hacer cosas con los cubos porque son elementos muy importantes. Vamos a utilizar las sedes de Injube, que son espacios riquísimos y enriquecedores. Vamos a utilizar seguramente muchos espacios donde estaba la Casa de la Cultura. Ahora, estamos tratando de cerrar, por ejemplo, para comentarle un espacio maravilloso que es el de Fusalmo y estamos en tratativas para poder cerrarlo. O sea, los espacios cumplen un rol fundamental en el desarrollo. Incluso vamos a ver si la Casa de la Integración también la sumamos allá en Santa Eduviges para que sea parte de toda esta formación, educación y actividades y proyectos que estamos llevando a cabo desde hace un tiempito. Ahora, cuando tú enfocas a ver ese proceso de formación, de integración, de inclusión, de integración, ¿cómo ves la currícula educativa del país? Porque creo que ese es un factor importante que no puede pasar por alto a la hora de examinar. Bueno, ¿qué tipo de joven estamos formando para que sea parte de esa cultura que tú siempre has dicho? Productiva. Yo creo que siempre hay lugar para mejorar. El país, como muchísimos países en Latinoamérica, tiene una gran deuda con la educación en esa materia. ¿Y el doctor que ha detenido, digamos, a examinar la currícula nuestra si está adaptada a esa filosofía que tú planteas? Nosotros, mire, yo sé que el ministro está haciendo esfuerzos, lo conozco. Es un hombre que hace muchos esfuerzos para tratar de generar los mejores beneficios. Formado allá por tus tierras. Sí, sí, sí. ¿Fue formado? Exacto. ¿Fue formación profesional? Sí, y yo creo, bueno, ahora hemos hecho un convenio con el Ministerio de Educación, perdón, con el MINED para que en otro de los proyectos que se llama Proceso Formativo y Continuidad Académica, que es otro más, que se puedan desarrollar en horario opuesto a la educación formal que ellos llevan a cabo con los bachilleres. Así que eso es parte de la educación y de la formación que ahora los jóvenes van a tener en muchísimas escuelas, en los cinco espacios integradores que estamos empezando a trabajar, en Sollapango y Lopango, Panchimalco, Sonsonate en el occidente, Chalatenango y en Oriente con San Miguel. Y después, a mitad de año, seguramente ya nos iremos expandiendo en los distintos departamentos del país. Pero todas estas actividades extracurriculares del proceso formativo que tienen que ver con el curso de ADN de la pobreza y de la cultura de la integración, que el chico se familiarice con su realidad, que explore, que trate de también ser parte de esa modificación de la realidad, va a visitar universidades, que antes había una desconexión tremenda con las universidades, va a capacitarse en las empresas, va a participar con la familia en todas estas actividades, va a visitar los espacios de teatro, de cine, de museos, etc. Va a participar de la Feria Integra y participa de tres horas de labor comunitaria apoyándonos en los distintos proyectos. La verdad que la escuela es un epicentro de desarrollo y que debe convertirse, también no podemos dejar, a las escuelas las hemos abandonado, el Estado ha abandonado, los vecinos, las familias han abandonado a sus hijos, se ha creado una especie de cultura en donde casi es un depositario de todo la escuela. Y los maestros pobres con un aula de 40 jóvenes, con tantos problemas de aprendizaje, de educación, de violencia que tenían en el pasado, y sin esperanzas de entrar en la universidad o de continuar sus estudios en escuelas técnicas, era muy difícil para ellos. Hay que reconstruir todo eso, pero entre todos. Ok, en honor al tiempo, porque ya se nos fue el tiempo del programa, ¿te sientes satisfecho, comprometido, con lo que hasta este momento se te ha encomendado? Me siento comprometido más que nunca, con una enorme responsabilidad, por estar a cargo de una institución a la cual le corresponde liderar la transformación social de un país, y de una población tan dañada, y muy conforme con lo que vamos viendo, pero satisfecho, le cuento en unos años. Ok, así será. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu visita. Muchísimas gracias a ustedes. Me ha gustado venir a hablar del esfuerzo que se hace para sacar adelante a muchos jóvenes, que sé que nos ven, y que seguramente... Y abuelos y vecinos, ¿no? ...que tienen esa energía ahí, ¿verdad?, latente, ¿verdad?, y dispuesta a colocarla en cualquier posición de manera muy positiva para salir adelante. Gracias, Ernesto. Para ellos y también para los de la tercera edad, me decía, los ancianos también, ¿verdad?, y todos ellos, que en su momento también necesitan de una mano. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.